Miley Cyrus ha deslumbrado al mundo con su reciente papel como Ashley O. en la serie Black Mirror, por lo que diversos fanáticos han expresado sus felicitaciones, a lo que Justin Bieber no pudo evitar sumarse a la ola de halagos y la felicitó. Y ante su felicitación, Miley decidió proponerle algo. Por eso hoy te presentamos, Justin Bieber elogia a Miley Cyrus y ella le hace una propuesta. Miley Cyrus compartió en Instagram una fotografía de ella caracterizada como Ashley O., su personaje en Black Mirror. Ashley O., detrás de cámaras en su nuevo video musical On a Roll, escribió en dicha instantánea. La publicación tiene más de 2 millones de corazones y cientos de comentarios donde felicitaban a la cantante. Sin embargo, el comentario que se destacó fue el del cantante Justin Bieber. Hailey Baldwin y yo amamos el episodio, compartió Justin en Instagram, algo que Miley Cyrus no pasó por alto. En respuesta, Cyrus hizo un inesperado comentario e invitó a Justin Bieber a hacer una colaboración con ella o más bien con Ashley. La idea de Miley encantó a sus seguidores, pues rápidamente llenaron la fotografía con comentarios para apoyar el dueto. Hasta el momento, Justin Bieber no ha respondido a la respuesta de Miley Cyrus, sin embargo, sus seguidores han empezado a especular sobre la posible colaboración entre los músicos. Cabe señalar que el alter ego de Miley Cyrus es muy bien aceptado por sus fans, por lo que la cantante decidió lanzar el videoclip On a Roll, interpretado por Ashley O. Rachel, Jake and Ashley 2 es el título del capítulo protagonizado por la cantante, en donde aparece como una estrella de pop, que sin importar la fama es infeliz. Su historia se entrelaza con la de Rachel, una gran fan de la cantante, que recibe como regalo de cumpleaños la muñeca inteligente de Ashley. Tal parece que Ashley fue muy bien recibida entre el público de la cantante, y hasta fue elogiada por Justin. Pero tú, ¿qué opinas de la propuesta de Miley hacia Justin? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.